¿Realmente los que seguimos al Señor Jesucristo tenemos un corazón ardiente? ¿Realmente los seguimos de cerca o de lejos? Una vez que el Señor nos ha rescatado no podemos ser cristianos tibios Él quiere que una vez con Él salgamos a darlo a conocer con un corazón ardiente Y que lo sigamos de cerca Y que salgamos a dar nuestro testimonio En Lucas 8.39 El Señor le dijo al ex endemoniado Gadareno Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Y Él lo publicó por toda la ciudad Cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él Si has tenido un encuentro con el Señor Si has superado una depresión Si has ganado la batalla al cáncer Si has perdido un familiar por el COVID pero El Señor te sacó ese espíritu de amargura Lo has publicado a tus amigos o a tus familiares Te has querido acercar más al Señor Jesús Acércate a Él y conócelo más Publica su palabra y tu testimonio Y dirás ¿Para qué? ¿O por qué lo tengo que hacer? Pues porque a través de ti El Señor está actuando para salvar un alma más Una persona que ha podido pasar Por lo mismo que tú o que yo De verdad te quieres quedar quieto Quieta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!